Música Hace 40 millones de años, sin embargo, teníamos aquí ya hace 290 millones de años una especie de islotes levantados, la cabecera de Ayacuarría, lo que estaba por encima de Ayacuarría Ayacuarría es el núcleo del que había ahí Luego la zona de Borchiria, Echadar, Perea de Vidasoa, hacia la zona de Navarra Quintor Real y tal, luego la zona de la cabecera del río Arga Esto sería un poco las zonas continentales que teníamos en Euskalarría Con un clima tropical, era el periodo carbonífero y había en todas estas zonas emergidas Había mucha humedad y se formaron grandes bosques de lechos arborescentes Y tal, que dieron lugar a la formación de capas de carbón y tal Es lo más antiguo que conocemos en Euskalarría en cuanto a vida continental El resto, todo esto azul, estaba bajo el mar Los alrededores de San Miguel de Aralar hace 120 millones de años O sea, lo que ibas allá y ves toda la sacana y ves el frente urbasa y tal, todo lo precioso Pues estaba bajo el mar y lo que podéis ver allá es algo parecido a esto Un montón de corales, peces, plácton y cosas marinas de poca profundidad y muy limpias como el Caribe En los últimos años, pues con el desarrollismo urbanístico y tal, el aumento de la población Y pues toda la migración, todo el fenómeno de concentración humana y tal por aquí Pues lo que ha hecho es que, bueno, pues se ha llenado, las ciudades han crecido, los pueblos han crecido Y hay un crecimiento bastante fuerte, ¿no? ¿Eso qué conlleva? Pues bueno, efectivamente una mayor necesidad de materia prima Tanto para hacer las casas, llámese, pues por gravilla para hacer el hormigón Cemento para hacer, junto con el hormigón, vamos, junto con el cemento Los pivotes, las casas, los ladrillos, estas cosas, utilizan las canteras Y luego, pues todo el tema de las infraestructuras Llámese carreteras, llámese autopistas, llámese líneas de cerro carril y tal Entonces, claro, hay una demanda de materia prima Eso ha sido bastante creciente a lo largo de los últimos años, de los últimos decenios ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues está pasando una cosa muy bestia Que es, pues que en los últimos años, pues de alguna manera, muchas de las canteras Que incluso habían estado bastante paralizadas Pues porque se había terminado de construir más o menos a un nivel X Pues han vuelto a ponerse otra vez, a reabrirse Pues porque hay una serie de obras, de macro obras Que van a absorber o que, o dicen que tienen que absorber un montón de materia prima ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues está pasando la gente ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues ya está pasando la gente No, 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 no. 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 No, no.